¡Bienvenidos a Home & Investment! Mi nombre es Orieta Salvatierra y hoy los traigo aquí a Kicktail, que es una subcomisaría que se encuentra al noroeste del municipio de Mérida. Y quiero que sepan que está llena de bellos desarrollos que ya van a ir viendo en el video, además de que está de veras muy bonito, muy cerca de la ciudad y también muy muy cerca del Mar de Progreso o Chuburna. Aquí vas a tener varias opciones. Así que no te pierdas estos dos terrenos que traemos para ti en venta a un súper precio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Como pudiste darte cuenta, en solo 12 minutos estamos aquí en Quicteíl, desde el periférico de la ciudad de Mérida. Y ahorita vas a ver varias imágenes de esta bellísima comisaría para que vayas conociendo el entorno y cómo está bastante todavía virgen y con muy poca densidad de población, lo cual es la verdad también un gran atractivo. ¿Qué les pareció Quicteíl? La verdad es que es un lugar súper bello, lleno de vegetación, en donde puedes edificar la casa de tus sueños. Y en este par de terrenos, ya sea que compres solo uno, o si quieres los dos aprovechar que están juntos, recuerda las medidas, tienen 21.60 de frente por 50 de fondo, lo que hacen 1.080.61 metros cuadrados de terreno por cada uno. Que además, estos bellos terrenos tienen una orientación sur-norte, quiere decir que de frente tienes el sur y vas a tener muy buena iluminación, pero indirecta, nunca vas a tener el sol tan de frente y además te va a poder permitir disfrutar de los vientos frescos que llegan del norte en tu área social, que se encontrará en la parte de atrás de tu propiedad. La verdad es que son una excelente oportunidad para que no desaproveches. Son muy buenos precios todavía en toda esta zona, donde ya podemos encontrar casas y grandes desarrollos, como pudimos ver en el video. Ponte en contacto conmigo para hacer tu apartado. Gracias. Gracias.